El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reportó 16 personas desaparecidas, 133 rescatados y 6 turistas fallecidos, en el naufragio de la embarcación El Almirante, en la represa Guatapé, en el departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Las labores de rescate se suspendieron este domingo por la noche, dada las condiciones climáticas que se registraron en la zona y se reiniciarán a primeras horas de este lunes, señaló el organismo. La represa de Guatapé es una zona turística en el oriente del departamento de Antioquia, que es administrada por las empresas públicas de Medellín, y uno de los atractivos es el imponente paisaje de la Piedra del Peñón, que es una de las más altas a nivel mundial. Notimex